sean bienvenidos una vez más a turbo post on yo soy chad seguimos aquí con este jueguito que se llama juanito arcade me mira aquí nos dice parece un lugar tan tranquilo un templo hermoso lleno de leyendas es el jueguito es de kung fu 1 del nintendo de que era sin nintendo o family como muchos lo conocían no me acuerdo lenta hay cabrón que es eso que fue eso que fue eso y no van a aplicar van cayendo cosas mira nada más es lo que les digo pinche mecánica del juego sigue avanzando sigue avanzando con nosotros con esta pinche habilidad que nos cargamos aguas 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 con el hijo de tu pinche madre este carnal a ver sale un dragoncito y echa fuego estamos viendo a cabrón estamos viendo sus mañas asquerosas no 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 fíjate que el juego está bastantes de amigas lo mal puedes matar este pues un maldito reto la verdad hasta estoy temiendo que el último nivel sea una porquería asqueros y encima de la verdad que me está pasando que me está pasando qué pasó que fue la estrellita caso hay que bonito abrázame hermano vámonos vámonos el nivel ya vimos que lo lo horrible va a ser ese maldito dragón chito ahora verde tienes que matarlo viste antes de cualquier coche si no puede matarlo hay que destruirlo pinche esas cosas me quedan esas las se protegen chino ocho en esta venga 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 uno más muchos más son los chingos se van a juntar los cabrón es que huella chingar con esa puta amadura a mira ahí está soy mario bros muchachos soy mario bros eso fue lo que pasa hijo de tu madre eso pasa por andar este creyéndome el pinche indestructible cama ganó un nivel sin ser tocado por el dragón kung fu y aquí lo estamos abrazando tan fraternalmente que espantan muchachos se me chiquito de kung fu la neta o sea sé que es un clásico sé que es lo que quieras pero la neta me aburrió un chingo fíjate que si lo tope en esos no sé si en esos tiempos la neta hijo de tu pinche madre pero si lo tope al menos en esos en esos este cancetitos del del nintendo no de super nintendo que eran no sé si se acuerdan los que traen mil juegos en uno creo un putero de huevos ahí para nuestro deleite pero no me ven los mismos los mismos de toda la vida ya cabrón está eureka y este y ahí venías aunque la y ahí venías pero bueno ahí estoy tranquilo tranquilo y ahí venía esa madre la neta no soy fan no sé si porque se me hacía muy complicado que es lo más probable o simplemente porque la neta no este si estaba bastante aburrido no sé si tenía un final la neta a ver alguna vez has jugado a explosiones y dragones no entonces prepárate para esquivar hijos de su madre ah cabrón misa es nueva que pedo te sacas o que chingados vale chíguense chíguense y mira que va a estar bien pinche asqueroso esto va tengo una ligera sospecha muchachos de que esto va a ser un asco oye pero estas cada una suelta algo bien bonito ay hijo de su bicho para cualquier lado había peligro hijos de su madre a ver a ver muchachos hay que concentrarnos hacerle una pinche trampa aquí aguanta 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 la vara aguanta tranquilos hay muchas cositas no chingao no es que se esquivar maldita sea no sé que pedo con este nivel ya vi ya vi ya vi a las mares explotan a soy inmune perros soy inmune vengan aquí ahora si enfrentenme perros enfrente a cabrón pero a ti se me acabo la vida digo la inmunidad no ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay siento presiento un poquito que estas mares van a ver como 200 mila al final le voy a valer, pero una madre impresionante, con razón el poder de la inmunidad, muchachos ahí está, ay pendejo pendejo no, 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 ahí está ay que pincho madre yo creo que sí, esa va a ser la onda ahí está pero bueno, ahí habrá que esperar hasta que no, ay mira que buen pincho madre, suele me acomode habrá que esperar hasta el punto en el que, ay no mames que loco, me lo comí todo, esa madre todo pero bueno, regresando a este pinche jueguito pedorro de, ay, yo ya menospreciando un juego clásico, ¿no? del pinche Nintendo valiendo madre la neta está un, la neta no sé, no me van a dejar en ti, está medio aburridón no sé, como decía hace rato no sé si había final, no sé si, qué pedo ahorita lo busco y si a ver si existe lo pongo aquí, un final qué bonito final espero que hagan más hijo de pincho madre que lo reversionen para el play 5 y seguramente esa madre va a prender chingada madre a que la chingamos a que la chingamos chingas te sientes que chingas tu carnal esta perro esta perro no te pinche perfección vale para tu la madre como que si está muy picho horrible muy, muy, muy este, ¿cómo se dice? muy OP esa, esa pinche bolita qué la chingada, ¿ahora qué me pegó? ¿qué fue ese cabrón? ya ni en cuenta lo estoy ignorando mucho cabrón pepe, pepe, pepe pepe mientos, mientos qué la chingada ah, vale madre se me olvida el pinche dragoncito muchachos se me olvida el pinche dragoncito ¡ay! vale madre te está ahí, te está ahí ahí, te está sac, sac, sac chingas, madre no seas mamón pero si tenía todavía un pedacito de de escudo ¡ay! te está ahí, te está ahí está ya tu muerte cabrón ya tienes un ratote aquí chingada ya ven ya ven mira qué madras éramos amigos muchachos éramos amigos dragón me has traicionado por última vez vale madre es como que sí no, no supe qué tranza eh, la verdad para qué les miento y es que de repente me concentro tanto en estos güeyes que él se me va el pedo con el dragón mira, mira, mira ahí yo me hubiera atorado sabroso eh vámonos tú ya muec ya te ibas un rato ahí cabrón ahí sube un chaman ahí está deja que reboten deja que reboten ¡sooo! me chingué ahí ahí está ¡ay! hijo de su madre me ando calavaceando un poquito muchachos sepan disculparme ese pinche olor fétido que está saliendo pero me ando calavaceando demasiado ¡ay! pero que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo hijo de tu vez que de repente como que tiene vida propia el pinche control o algo así un chacho pero me ando calavaceando desmadre entonces matamos esa madre matamos esa cosa perdón si hay fans del bicho juego de kung fu pero la neta para mí no, no, no no, no no es así que me que digas wow pero me hay que pensar que o sea cuál era el objetivo de cómo ha cambiado más bien los juegos que al principio era como vamos a hacer un juego de kung fu y que pas que camine y pegue chingue en su madre ya con eso tienen estos cabrones para qué quieren más ¿no? y ahora nada más tienes que crearle una historia tienes que crearle a ver espérame a veces es mejor correr que pelear ya me la cantaron desde aquí sobre todo si eres medio gallina ¡ay! hijo de tu madre no me ofendas ahí está entonces tienes que crearle ¡ay! tienes que crearle que esta madre que la otra que la historia que las cosas chingo de pendejadas ahí que lenta león vale la pena hacer tanto pinche esfuerzo para que llegue un cabrón y te diga ¡no me gustó! le faltaron más más este dragones hijo de su madre con razón me dijeron ¡ay! ¡ay! ¡apárese! ¡apárese! ¡uh! demonios me siento desprotegido muchachos me siento desnudo prácticamente ¡jeje! ¡ay! con eso más no vi que pedo ¡no pinche dragoncito ya! ¡ah! chingado por andar viendo otra cosa ¡no! ¡ay! hijo de su chico madre con razón me lo advirtieron no seas mamón pero tú eres piche ¿qué carajos eres? un tumor de Hulk que chingados bueno te moría ¡ah! ¡déjate de ver! mi vida 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 ¡uh! joder chico madre ¡nooo! ¡oh! ya ya dragoncito ¡chingada mamá! ¡nooo! ¡ah! ¡qué pena! este nivel está asquerosa ¿qué les dije? lo advertí desde hace rato este pinche nivel nos van a dejar explotando todas tengo que matar algunas para sacar algo wey esto está muy cabrón está un escudito eso es bueno chingados esta otra vidita chiste es darle a algunos para venirnos preparados ¿eh? mírala y cerca chinga la mente en los tres ¡ay québrón! no 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 sé ni qué estoy haciendo muchachos me está ganando el pánico así bien asqueroso ¿eh? no no ¡chingau! ¡ay no no! malditas que me caen la pinche cabeza ¡no no no! y dragoncito dragoncito valiente ahí te quedas no 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 aquí pero ah bien me regresan mi vida me regresan mi vida ¡ah! me la perdí ¡no! no seas mamón hijo ¡ya cabrón! ¡ay! ¡yo de ese mi chica madre! ahí está ahí está tomada 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 vámonos hijo de su no 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 mames si venían en la esquina me muero una vidita ¡no! ¡ay! ¡bendito sea el señor! nos ha bendecido desde su nube voladora ¡ay cabrón! hay que ver aguanta 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 no 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 ni madres hijo ¡ah! por fin con una vidita muchachos no importa ¡ching! volvemos a ser amigos muchachos maldita sea esto se está poniendo muy 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 complicado ¿eh? muy complicado tu primero muchacho y después soy inmune a tus mentiras ¡no no 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 no! hijo de todo es que esos cabrones no es suficiente el pinche poder de mi pistola para desmadrarlos aquí la clave es deshacernos del pinche ¡ah! que la chingada ya no puedo hablar de claves ni de plástico ¡wey! ¡wey! no seas mami no seas ¿qué me está pasando muchachos? ¿qué me está pasando? ¡ay wey! no sé no sé debe ser los nervios debe ser este no sé la hora del día no sé la verdad quisiera decirles que me está ocurriendo pero no no es así de fácil y ya salieron esos cabrones no man que pasados delantas ya madres no man no te atoraste ¡ay! no 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 ¡ah! piste ¡ah! ¡ah! estoy pagando todo lo malo que he hecho en mi vida muchachos con esto no seas mamón no seas mamón no seas mamón ¡wey! 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 ¡no! ¡no! ¡ya me atoré! ¡que pendejo! no estaba viendo ¡no estaba viendo! no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser que esto esté pasando muchachos ¡ay! no seas mamón no seas mamón no seas hijo de tu madre no seas hijo de tu madre pinche dragoncito ¡mamón! que sea el último que sea el último ¡ah! mi mente mi cuerpo y mi alma descansar está sacando una pinche estrellita ese techo tiene algunas goteras ten cuidado ¡ah! mamás cosas de arriba no hay pedo sí, sí, sí sí, sí no hay problema ya saben que yo aquí puedo con todo ¡chinga! ¡no! pinche dragoncito ¡auna sí me pegaste cabrón! ¡chinga! ¡no! ahí en medio no seas huevón ¡ay! hijo de su pinche ¡tengo mucho miedo muchachos! ¡no! ¡wey! ¡chinga con esta pinche! esto es la chueca ¡caramba! ¡no! yo le estoy dando a lo que sea ¡no! ¡chinga! ¡no! 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 hijo de tu madre no, no por favor no, por favor ¡no! ¡por favor! ¡no! ¡oh! ¡malditas! es que si no me da una cosa me da la otra ¡no! ¡por favor ya! ¡no! vale ¡wey! ¡wey! estoy sudando ¡wey! estoy sudando que me estoy limpio en las chingadas manos aquí al ladito porque es como está cabroncísimo no, no, no no, no ¡perja! pinche dragoncito mamón ¡no! 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 malditas ¿por qué explotas? ¿por qué explotas? ¿por qué llueve? ¿por qué cae ácido? pues orina no lo sé estoy desesperado y ya me tiene hasta la madre ¡pinche nivel! ¡pulero! ¡wey! ¡sáquese el chinos madre! ¡oh! 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 hijos de tu me estoy disparando a lo que sea ¡no seas pendejo! pero estás viendo estás viendo ya está tranquilo todo no tan tranquilo todo pero bueno ya tenemos un poquito más de control disculpen por haberlo perdido tan más que justamente para que estamos dándole ganando la chuleta muchachos de su madre o un láser de todos sí 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 así a la madre y se viene lo bueno se viene lo bueno mira tres estrellas esto bueno pero se viene lo bueno el nivel lo que es muchachos verte que va a salir por ahí porque estás ahí muchacho ayuda ayuda ayúdame juanito estoy aquí arriba si te visite mi hijo de la chistosa eso quiere decir que se sale de un lado para disparar al lado contrario acaso o va a disparar valiendo madre la vida hoy no 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 este güey que hace que asco es estuvo asqueroso eso es ilegal muchachos eso es ilegal tenía estuvo bendito es el señor ay hijo de su madre ay hijo de su madre a dios mío o dios mío en qué me he metido quiero conservar este escudo lo más que se pueda no 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 fue tanto no fue tanto cómo y marazgos ya Makura de su madre ya muérete carambas estos güey's duran toda la vida toda la vida no llov alovo a éstos ruidos no but han de a pero qué imbécil ah pero qué imbécil muchachos no 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 mero un escudito no mero nos llama esa sin vesión maldad sea no 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 no, 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 esa madre se protege, las odio, odio esas chingaderas, a la madre, necesitamos aquí un milagro muchachos, una bendición, un rosario, algo, no seas mamón, yo también me voy y me clavo, ¿el fuego destruye esas madres? supongo que sí, ¿verdad? a ver, a ver, otra pregunta, ¿había un pinche dragón en esa madre? no seas mamón, es que cómo, es que cómo, es que cómo chingado, y luego la cago, es que no, 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 no sé, no sé ni qué estoy haciendo muchachos, espero que lo correcto, espero que lo suficiente, aunque veo que no, ah, no, 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 hijos de su madre, hijos de su madre, ya, por favor, no me peguen, escudito, escudito Jones, hazme el paro, por favor, que no me peguen tantos hijos de su pinche madre, no, 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 tengo mucha miedo, no, ya dejes de pegar, ya muerte, tú también, chingos, ay, tengo chingos de miedo, muchachos, ay, una vidita, bendito, bendito, ahora sí, hijo de tu madre, cabrona, 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 ándale, chinga, no alcanzo, no, 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 voy a morir, no sé qué, qué hice, estoy muy mal, estoy muy mal, ya verán qué pedo, ya verán qué pecs, Ya va, ya va, ahora sí Ahora sí, espérese, espérese, espérese Muchacho, espérese Necesito concentración Muchacho, cosa que no he tenido Desde el inicio del juego, básicamente No, no, ni madres Ni madres, nada de A ver, no, 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 no Asesino anal Ah, cada uno Es que wey, deja de echármelos En la bicha, come eso Maldita sea, wey 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 Maldita sea Maldita sea No, ella me agarró de este Madre Ahora sí, ahora sí Tenemos toda la actitud, muchachos No, no, no Se ha que se ha chingado a su madre Ahí está, ahí está ¿Qué dice ahí? 500 Oh, 500 grandes Vamos, vamos No, no No, no No, no, no No No, muchacho Le di un buen chingadazo Para iniciar No, no, no No pongas cosas aquí, carnal No pongas cosas aquí Hija de su madre Tengo que moverme de aquí, ¿verdad? Porque viene el fueguirri Eso, eso Oh, Dios Oh, Dios No, inmunidad Ah, vientos No, mame por fe Pero, uff Uh, mira nada más Qué bendición Qué bendición, muchachos No, no, no No, no, no No, no, no Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, hijo de tu madre No, no Muchachos Parece que ya estoy poniendo atención No, wey Wey Pásate tú también Hijo de tu madre Me costaste un corazoncillo No seas mamón No seas mamón No seas mamón No seas mamón De este lado Ya, wey Ya, wey Por favor Estoy sufriendo Hay mucha calma Muchachos Hay mucha calma ¿Qué está ocurriendo? No, no No, no No te muevas, amigo No te muevas Ay, wey Pensé que todavía tenés a madre Una vidita Escudo, vientos Hijo de tu madre Me siento Me siento que voy cerca Siento que voy cerca, muchachos Siento que voy cerca No, no, no Hijo de tu madre No No, no, no No, no No me puedo mover Casi Ay, cabrón Me estoy salvando un chingo No, wey Uh, uh, uh Uh, uh, uh No, no, no 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 No puedo Quiero decir Sabía que podías vencerla Ahora Exactamente Sí La hemos vencido Mucha después de casi Diez años Juanito ¿Dónde fuiste Santa madre de dragones Ayuda? Oh, mi Dios Cuidado Ah, el hizo ojitos No seré el burro del logro, pero Ja, ja, ya se armó Ya se armó, muchachos Vean nada más Ganaste la lanzallama Spyro Mátalas con fuego, quema las clonocélulas Para que no se reproduzcan Ay, no, ma Qué bonito, qué bonito Un gran premio para un gran sacrificio, muchachos Y aquí dejamos este capítulo De la serie de Juanito Arcade Mayhem Si llegaste hasta aquí, si de casualidad Estás escuchando esto Considera suscribirte y darle un gran Like a este video Para adornarlo así bien bonito Nos vemos en las siguientes En el siguiente capítulo De esta serie, porque se va a poner Asquerosamente peor Yo soy Chad, nos vemos Bye